hola qué tal todos que vamos a cocinar hoy lo coli con carne de res y necesitamos claro lo coli bistec, zanahoria, agua, huevo, maicena, aceite, salsa de soya, guisa está muy bonito mi hermano se apaga muy así normal además tiene que fijar, corta zanahoria vamos a marinar carne de res tiene una toalla cortamos, muy chiquito el peor echamos vamos a hacer eso un poquito porque tiene sabor un poquito maicena y ahorita le damos masaje y se lo dejamos un un atito ya y podemos empezar a cocinar cuando ya está caliente la voy a echar un poquito así y empezamos a cocir la carne vamos a hacer eso un poquito vamos a hacer eso un poquito vamos a hacer eso un poquito un poquito un poquito un poquito mas poquito eso un poquito y ahorita le echamos y ahorita le echamos un poquito agua Vamos y esperamos unos minutos, cuando vimos ya se cambió con los glócolis y ya, echamos el sato, no come tanto sato, aquí no le pones gordo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Se juntan con la carne Con el juguito de la carne Y lo podemos Cominar con un poquito de arroz Arroz cocidito Está muy bueno La verdad